¡Ahora vamos con otra de nuestras notichicas, que nos tiene una manualidad preparada! Sí, Lola, vamos con Sofía. Ella nos va a enseñar a hacer un separador de libros en forma de B. ¡Esta sí me la sé! ¡Abeja! ¿Lola, en serio? ¡Ah, no! ¡Es un grillo! ¡No, Lola! ¡Una jirafa! ¡No, Lola! ¡Obeja! ¡Ah, sí! ¡Eso era! Hola, me llamo Sofía y les voy a enseñar a hacer una manualidad. Y lo que necesitamos son tijeras, cartón, dos ganchos, sopos, muchos sopos, y un rotulador, un marcador, hojas blancas, y pegamento blanco y un lacito. Y vamos a comenzar. Lo que necesitamos son el cartón y un marcador. Y con el marcador hacemos un óvalo y un círculo chiquito, que va a ser la cabeza. Y lo cortas hasta que quede así y le pegas la hoja con el pegamento blanco. Y después, cuando terminaste, cojas la hoja blanca y la pegas. Y después, con las tijeras las vas cortando. Después le pones pegamento por los bordes y le pones los sopos. Y vamos haciendo un círculo por el óvalo y hasta que llegues al medio. Y después, cuando ya termines, tienes que seguir arriba poniéndole pegamento. Ya terminamos con la segunda capa. Ahora hay que hacer la tercera capa. Y vas pegando hasta que quede como la primera y la segunda. Y al final, son cuatro capas que tenemos que hacer. Ahora vamos a hacer la cuarta capa y la vamos a rellenar. Y después, cuando terminaste, vas a poner el lacito y vas a echar pegamento en la mitad. Y con las tijeras vas a cortar el círculo hasta que te quede el círculo. Y le vas a pegar el círculo poniéndole pegamento y le pegas encima la hoja. Y después, con una tijera, le vas cortando por ahí el pegamento. Se lo pegas aquí. Apoyas un poco y con un rotulador le haces los ojitos. Y después, con los ganchitos, lo colocas aquí y la otra. Aquí. Presionas bien para que las patitas se queden ahí y no se vayan a zafar. Y así quedan las ovejitas. Y cuando terminas de leer, con la página que terminas, coges los ganchitos y se los pegas. Y así quedan. Y así quedan las mangas.